Ha caído un rival a mi lado. Ha cambiado la parca. Un enemigo a mi lado será puñetero. Desplegando mi bomba de racimo. Hay un pelotón en el aire. Nos villaremos por sorpresa. Están disparando. Crypto behind, roger. Cuidado, hay un pelotón cerca. ¡Fuera, enemigo! ¡Eh! ¡Granada va! ¡Atención! ¡Fuera, enemigo! ¡Atención! ¡Esperad! ¡Recargando escudos! Recuperaré mi dron. Estoy bien. Un segundo. ¡Uno de ellos está aquí mismo! He subido de nivel. Ahora, hay un pelotón en el área. Los pillaremos por sorpresa. ¡Me disparan! Esta mejora es perfecta. ¡A la batalla! ¡Esperad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Percebiendo daños! ¡No te quedan! ¡No te quedan! ¡Atención! ¡No te quedan! ¡Todo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Eh! ¡Eliminado a uno! ¡Hah! ¡No suelo levantar cuerpos del suelo! Good move, Sparrow. Good move. Thanks, thanks. I love you. Let's kiss. Let's do it. Got one running up on the car zone. We're going to run back, right here. Climbing up. Got two on the bottom, all three on the bottom. One's up on top, two on the bottom. Recargando. Me han derribado. Almost. Me están disparando. Exploremos. Un escudo a un enemigo. Recargando. Lanzando electroestrella. Recargando mis escudos. Me han derribado. Aquí delante. Aquí hay un derrobo para doblar. El escudo del enemigo se ha roto. Desconectando del dron. Listo. Maldita sea. El enemigo ha derribado mi dron. Tenemos compañía. Hay muchos pelotones por aquí. Estoy recibiendo daños. Llegame tardoso. Otro pelotones. Se apunta a la pelea. Por Alza Bay. Me pondré bien. Estoy bien. Un segundo y me curaré. Recargando mis escudos. Disparen. Nos está llegando. La batalla nos espera ahí abajo. Bomba de retiro. Violeta. Están disparando. Caí como presi. Pero regresará. Delante del varo. Aun no es posible. Hay una batalla. Se apunta a la flema. Se rean la batalla. No se le han derribado. En un paro. El arma no se ha roto. Me den por aquí en un paro. ¡Bombas fuera! Todavía no he caído vamos a saludar estoy aquí vamos allá La batalla nos espera ahí abajo Por allí rápido olvídalo Cada cicatriz cuenta una historia colega Los pillaremos por sorpresa Cuidado ha caído un enemigo a mi lado ¡Lanzando mi bomba de retiro! ¡Los tres pelotones por aquí! ¡Recargando mis escudos! ¡Me desconecté dentro! ¡El anillo está cerca! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Desplegando mi bomba de retiro! ¡Scaneando el anillo! ¡Siguiente enemigo! ¡Qué cojones! ¡Ha caído un enemigo de retiro! ¡Enemigo derribado! ¡Un enemigo! ¡Los tres pelotones! ¡Los tres pelotones por aquí! ¡Recargando! ¡Mando termita! ¡Los tres pelotones por aquí! ¡Los tres pelotones por aquí! ¡Casi estamos ahí! ¡El anillo está cerca! ¡He instalado una mejora necesaria! ¡Un camino a un enemigo! ¡Quién lucha solo muere rápido! ¡El último de ese pelotón enemigo es historia! ¡Recargando! ¡Eh! ¡El anillo se está cerrando! ¡Lanzando packs de supervivencia! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡No la marca! ¡Vuelta! ¡Le desconecté del dron! ¡El anillo! ¡Odin, tome clarividencia! ¡Vuelta a iniciarlo! ¡Ha caído un enemigo a mi lado! ¡Confiad en vuestros sentidos! ¡El escudo del enemigo se ha roto! ¡Sirviéndoles una bomba de racimo! ¡Uno uno, aquí delante! ¡Que el mapa os sirva de guía! ¡El anillo se mueve! Ronda 5, empieza la vuelta atrás del anillo ¡No estamos en el anillo! ¡Que el viento nos guíe hasta la victoria! ¡Preparaos para la batalla! ¡Estoy desplegando mi bomba de racimo! ¡Vuelta! ¡En el dron! ¡Aquí va la vieja bomba de racimo! ¡Caí como tres! ¡Espero regreso como ganador! ¡Maldita sea! ¡El enemigo ha derribado mi dron! ¡Luchando! ¡Recargando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!